Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, el día de hoy traje a este Freezer, al primer Freezer Sparking que llegó a Dragon Ball Legends Un personaje que llegó ya por allá por el 2018, llegó en este van que está por aquí Y bueno, cuando vino trajo buen daño de Strike, este personaje se centra en eso, en daño de Strike Como lo ve actualmente está con mucho daño de Blast, excepto por Cooler Entonces, démosle una buena compañía a Cooler y veamos como pega este Freezer, amigos Este Freezer Sparking que obviamente está con su Senkai, ahí lo tenemos Senkai al 1400%, entonces está solvustido al 1400%, entonces va muy bien Pero amigos, antes de iniciar el video les mandamos saludos a los miembros del canal Les mandamos saludos a TapitXBSO y José Núñez, muchas gracias por estar apoyando el canal de esta manera A mi caso se agradece un montón Muy bien amigos, ustedes también pueden apoyar el canal como suscribiéndose a él Ya que lo están haciendo, les doy muchas gracias Recuerden que está ahí abajo, es gratis, así no se pierde ninguno de mis videos Y bueno, sin más preámbulo amigos, vamos a darle Bien amigos, antes de ir al PVP, solamente hice cambio de personaje Que solamente le saqué al Freezer Full Power amarillo y coloqué a este Freezer Que como dije ya está, y le coloqué este equipamiento de Jiren Que nos da más daño de Strike, ataque físico, un 15% más En el slot número 2, o ranura número 2, tenemos el ataque físico Ahí lo saqué un poquito más bajo Y en la ranura 3 ya lo saqué un poquito más alto Que nos da mucho, mucho ataque de Strike, amigos Así que bueno, ahora sí, vamos allá Bueno amigos, iniciamos, a ver, creo que, a ver, este podría ser Bot o no Creo que no Creo que no, no sé, tengo la duda pero creo que no Tengo la duda pero creo que no es Bot Así que bueno, veamos cómo nos va en esta partida A ver si hace algo, tiene a Kid Buu Bien, ahí va Lleva a Gogeta Ultra Gogeta Blue Ultra Bien, va con dos amarillos Ojito Ojito que va con dos amarillos A ver si, ahí está Toma, muy bien Blast por si entra alguien Sí, bien, entró al Buu Toma No hacemos tanto daño, no hacemos tanto daño como pensé que podíamos hacer Kid Buu Aguanta Bien, aparte que está recuperando vida Kid Buu Toma, uy, toma, muy bien ahí Toma ahora Genial Uno menos Uno menos Buenísima Uy, Kid Buu me esquivó Kid Buu me esquivó Ya, menos mal metí a este No alcancé Podía haber esquivado con el otro pero bueno Toma Uy, 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 toma Uy, ya, toma Sí, con esto sí A menos que meta Kid Buu Metió a Kid Buu No lo mató Ah, este es Revival Que sea, no es Revival Sino que es Endurance Es Endurance Bueno, ha sido genial haberle hecho eso al Al Gogeta Ultra Uy, toma A ver, ¿cuánto me quita? Yo creo que bastante Toma No me quito tanto, ¿eh? Recuperó Banish Es verdad que este recuperó Banish Bastante rápido A ver, yo creo que ya recuperó Banish También, sí Pero toma Muy bien Vamos Cooler Genial Bien Si meta Gogeta Está muerto Ah, ya, muy bien No me llevó Gogeta Genial Genial, genial Toma Fuiste bueno Lo único malo es que tiene Toma Lo único malo es que tiene El cover ese Así es que Vamos a tratar de quitárselo A ver, si no lo puedo matar Voy a tirarle Mine Ability Y meto al otro Es que tiene Mira De aquí ya Ya con esto Jodí Voy a ir a tirarle Esta Va a hacerme cover Sí, va a hacerme cover Pero no importa Tenía que le tirar una carta de Blast La jodí Se va a hacerme el counter ahí Bien, con esto no me mata Pero ya por último Ya se lo quitamos Por último ya se lo quitamos Era Uy, bastante Buen daño Buen daño Buen daño Toma Me alcanzó a vivir De Blast No pega mucho de Blast Pero de Strike Va bien Bien, primera victoria Con este Con este Vegeta Iba a decir Con este Freezer Nada mal Nada mal Me gustó el personaje Amigos Bueno, bueno, bueno Tenemos siguiente partidita Y Va a ir con Yo creo que va a ir con El Gogeta Ultra Pero el Ultra Y el Rosé Creo que puede ir Con ellos dos Bien, Ultra, Rosé Y Hit No tenía Considerado a Hit Pensé que podía llevar Al Rosé Pero Legendary Finish O Legendary Limited Pero bien Veamos cómo nos va Si lo podría acertar La carta de Strike Aquí sería genial Toma Empatamos Vamos 9.51 9.94 No le gano Bien Voy a tener que meter Aquí Al Mecha Porque Este me va a hacer Bastante daño Con este Aguantamos un poquito Bien Toma Comete esto Permiso Buenísima 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 Muy bien Ay No alcancé No alcancé No alcancé No alcancé Ya con esto Así Me ha sido genial Que hubiera dado Una carta De Special Mood Cambiamos A ver Si lo agarro Si le alcanzo A hacerla Mira Me tira Me tira Rizin Maldito Maldición No puedo dejar Que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Me tira Rizin Ni siquiera pude cambiar Si no hubiera metido Al Mecha ¿Se lo adivino? No No se lo adiviné Bueno Bueno Lamentable 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 Ya perdí al personaje Bastante rápido Creo que ni siquiera pegó Bien Mala ahí Mala ahí amigos Toma Bien Justo cambió a este Toma De este nos deshacemos Muy rápido A ver si lo mato Tal vez ni lo mate Pensé que sí Pienso que sí Yo creo que sí Ya Uno menos Toma Otro Puede ser otro menos ¿O no? Sí Toma Toma Mecha Ya No importa que se coma esto Total Me da igual Me da igual Me da igual Mecha lo aguanta Yo creo que ya no puede esquivar Así es que Toma Toma Vamos Cooler Y Oh Lo iba a matar con el F Pero bueno no Bien ahí Cooler Por matarme al Por matarme al Freezer Por matarme a Freezer Uy amigos Lleva pan Esto no me gusta No me gusta Lleva pan No me gusta Pan no me gusta Para nada Pero bueno Debole pelea Bien Pan Los Blondon Boys Y los Y los Monkeys Uy Ya empecé mal Empecé mal Vamos Mecha Entra Mecha Antes que me maten El Mecha aguanta muchísimo No sé si por el bench De Senkai Que tiene Pero aguanta muchísimo Ya bien Ya Ya recuperó la vida Ya Bastante rápido Como odiar a un personaje A pan La odio Toma Voy a guardar la carta verde O quiero guardar Tratado de intentar Guardar la carta verde Para Para moralizar a pan La mato Si yo creo que si Toma Muerta Muerta pan Por lo menos Me deshice rápido de pan No toma Cambio Cambio Bien Dejo a los monjes ahí Esto creo que los puedo Para moralizar o no 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 porque me esquivo Ay como odio eso A ver si me tira Carta de strike Creo que le voy a hacer Counter Si creo que si Puedo hacerle cover Muy bien Fuiste bueno Fuiste bueno monkey Pero pan Tenía que verse Conmigo ese ataque Pan Tenía que verse Conmigo ese ataque Para Para deshacerme El rápido de ella Toma Muy bien Vamos Bien Buenísimo 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 Toma 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 A ver si Le gano aquí Vegeta Se está desconectando Adiós Vegeta Bueno No alcancé Ni jugar Con Bueno No se vio El Freezer amarillo No se vio Nada Pero bueno Vamos a buscar Otra Buenísima Este Buenísima Vamos por Otra Más Amigos Buenísima Bien Va con Kid Buu Va con Kid Buu Yo creo que va con Los dos amarillos Y podría ser El verde Bien Al final fue con Un amarillo Fue con Un púrpura Y fue con El Vegeta El Majin Vegeta Que ni siquiera Lo tenía contemplado Hoy creo que Este no lo puedo Paralizar No No lo puedo Paralizar Gasté ahí Gasté ahí Innecesariamente Después me acordé Que no lo podía Paralizar 978 Bien 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 Vamos Ya No está mal No está mal Vamos 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 Recupero aquí Muy lento Eso es lo malo Recupero aquí Muy lento Vamos a Toma Muy bien Ya le quitamos La primera vida Y va a meter Va a meter al verde Tenía que haber tirado Almecha O sea Va a meter al verde Al azul Tenía que haber tirado Almecha ahí Ahí vamos a Uh Toma Muy bien Vamos Me echa Mainability Vamos Pacturida Bien No es malo Le quitamos bastante vida Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a Buenísima Ahí Va a meter al Al black Creo Sí Va a meter al black Era obvio Que iba a meter al black No sé Dejar perder al Al frutan fácil Toma Como esto Mal no lo vi venir Ya Muy bien Toma Ultimate Uh Toma Metió al Al vegeta Metió al vegeta Tal vez Incluso Esto me lo podía Haber esquivado Oh Toma Ve como esto No lo vi venir Si me tira Rissing Meto al mecha Como dije Si tira Rissing Sí Ya Meto al mecha Que me mate Mecha Voy a Voy a Tratar de aguantar Con el otro Para que no me lo mate Toma Se lo adiviné Muy malo Vamos a tratar De que Atacar Ya Podría haberle Tirado Rissing Ya No mató Si pierdo esta Es por tonto Porque podría haberle tirado Rissing Vamos Ya Muere Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bien ahí Toma No sé No creo que lo alcance a matar No creo que lo alcance a matar Bien Le tiro Rissing Le tiro Rissing No lo alcance a matar A ver Si no me la adivina No sería malo Si no me la adivina No sería malo Bien No me la adivinó Lo matamos Lo matamos Bien ahí El Freezer Aguantó bien Aguantó bien El Freezer Bien ahí Freezer Muy bien Muy bien Muy bien Y mató a los tres personajes Él Bien amigos Iniciamos la última partida Y bueno Voy a ir con los mismos personajes Pensaba cambiar al Golden Freezer Pero no Vamos a darle Vamos a darle Va con Va con Black aquí Al principio Así es que Bueno Bien No esperaba eso Pensé que iba a esquivar Pensé que iba a esquivar Creo que hay un poco de lag Sí No hay un poco Creo que sí Hay lag Bien No es malo Toma Ah Tenía comer de Blast Se me olvidaba Se me olvidaba Toma A ver si lo paralizamos No No lo paralizamos Toma Muy bien Bien Ya Bien Cambiamos Toma Bienísima Oye amigos Espéreme Vuelvo 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 Olvý Craologue Ven T T T Vuelvo Vuelvo bien, bien, volví, no, no, pensé que me habían matado a todos los personajes ya, pero bueno me salvé, me salvé, me llamaba a mi hijo, amigos, así que hay prioridades primero pero lo bueno que no me mató, yo pensé que ya me había matado a uno o dos personajes vamos, ya no puede cambiar, ya no puede cambiar, ya no puede cambiar, vamos ultimate, mátalo Freezer, destruyelo pensé, realmente pensé que me había matado ya al almecha pero no, me salvé, pero el almecha recupera vida, así que si no me tiró el ultimate uy, buenísima, cambió, uh, toma, muy bien, le tiro el ultimate a este y lo aseguro oh, toma, se rindió, buenísima, buenísima no pensé ganar porque dije, aquí este me va a matar y ya va a ser, pero bueno no es malo, no es malo, se logró, se logró ganar, se logró ganar bien, amigos, a ver, el personaje no estuvo nada mal, me gustó bastante bueno, aparte que nos enfrentamos a casi personajes Saiyajin y este personaje tiene 40% más de daño a personajes Saiyajin entonces no está nada mal, eso sí, hubo como en dos batallas que no participó una porque me lo mataron muy temprano y otra porque Cooler hizo prácticamente todo el trabajo pero cuando participó el personaje no lo hizo mal, me gustó bastante de verdad que encuentro que aún pega y pega muchísimo y como dije, con el equipamiento que le coloqué creo que el personaje va muy bien a ver, si no tuviera al full power Freezer este personaje no está mal, el full power Freezer Legend Limited la última partida, esta amigos, pensé que la perdía esta partida pensé que la perdía, amigos pero bueno, ganamos, eso es lo importante eso es lo importante que ganamos como dije, mi hijo me llamó hay prioridades, entonces, pero tampoco quise rendirme y dejar la batalla tirada bien amigos, ahí está el video espero que les haya gustado, si es así no olvides suscribirte, comentar y compartir y bueno, lo veo en los comentarios un abrazo, cuídense, hasta luego y bueno, lo veo,